¿Qué es la negociación de la empresa? Seguir negociando para el futuro. Igual, hoy, para tener claro también, la empresa nos dice que con el preacuerdo no ha podido armar el acta, por unos puntos, unas comas que siempre hay, pero está, en sí, vamos a lo que vemos, la compañía, o sea, la empresa cumplió con lo que habíamos negociado, digamos. Ahí está. Pero se revieron el tema de los despidos, eso que ustedes decían, de que había algunas zonas donde había trabajadores que quizás no querían ser despedidos y en realidad la empresa quería despedirlos. No, nosotros lo que aclaramos es que el sindicato nunca va por los despidos, siempre estábamos dando soluciones para evitar los despidos. Digo para aclarar porque nosotros mismos nos planteaba si negociamos despidos. Digo, no, no estamos. Nosotros llegamos a esta instancia porque muchas veces el sindicato ha planteado rotación, que el compañero se reubique, hasta mismo ese perdiendo salario, apostando al trabajo y la empresa se ha negado. Entonces, el único medio que teníamos, porque la empresa también entiende, nos explica que tienen 45 trabajadores excelentes, y bueno, nosotros apostábamos el despido voluntario porque el trabajador definiera si quería seguir en la empresa o no. Y lo que hizo la empresa fue abrir algunos otros sectores también para llegar a los voluntarios. ¿Llegan a los 45? No, en primera instancia son 20, y se llegó a los 20. Ahora ha venido otra etapa de negociación que vamos a ver también nosotros en nuestro planteo es vamos a seguir prendiendo en la mesa la reconversión de los trabajadores. Y bueno, si vemos que no hay voluntarios, veremos cómo seguimos, pero nosotros apostamos, también queremos llevar reducción de horaria, reducción de días. Buscar la vuelta para evitar que la gente sea despedida. Y bueno, si no queda otra, si lo despido voluntario, el compañero que ve que no quiere seguir la empresa, bueno, tiene esa chance de pedir sus números. Ahora, si vos tenés decidido, digamos, irte a la empresa, ya tenés tomada la decisión, no vas a esperar un mes más. Es decir que dentro de un mes, los 25 restantes deberán salir indefectiblemente de quienes dijeron que no se quieren ir. Lo que pasa es que acá la empresa planteó un sector, ¿no? Si la empresa abre el abanico a varios sectores, yo creo que han hecho saber varios sectores que se quieren. Hay otros trabajadores interesados en irse. Claro, que ahí nosotros decimos que está la reconversión. Que hay compañeros que apuestan al trabajo, pero hay que reconvertirlo. Teniendo toda la herramienta, ¿no? Porque tenemos, si la empresa me dice, no, no están capacitados, como más de una vez nos han dicho, tenemos la herramienta como un EFOC. Mientras estamos parados, de enfocar a eso. Porque también es una cosa que sabemos que la empresa cuando empiece, no va a empezar con la máxima producción. En ese sentido, ¿qué perspectiva hay? Digo, porque inicialmente era hasta el 13 de abril, ¿no? Hasta después de Semana de Turismo. ¿Han dado alguna información de si seguirá ese seguro de paro parcial? Sí, hasta el momento sabemos que está el 13 de abril. No hay otra información. Digo, no solamente Joyson, sino las diferentes fábricas. El 13 es el día de avisar a ese pedicismo que si se sigue o si seguimos en el seguro. Ahí está. Bueno, algunos de los trabajadores de Joyson, ¿no? ¿Cómo se está viviendo, no? Esta etapa, por lo cual habían negociado mucho y demás. Y bueno, hoy lamentablemente se está concretando, ¿no? Que hay trabajadores que quedan por el camino. Sí, nosotros, digo, los diferentes compañeros han estado en diferentes reuniones con la empresa. Esto ha sido bastante estático. Han habido bastante cambio de la postura de parte de la empresa. La intención de parte de lo que es el colectivo trabajador ha sido siempre más o menos la misma. Hemos desarrollado un abanico de propuestas para poder apalear la situación, como el tema de la reconversión, seguro parcial, entre otras modalidades para poder enfrentar toda esta crisis que está teniendo la empresa. Pero bueno, actualmente la gente más que nada lo está viendo con bastante incertidumbre. Está viendo bastante cambio a lo largo de los días. Estamos muy expectantes, en realidad, al 13 para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Incluso en estos días también estamos bastante expectantes a ver si las montadoras como Toyota pueden llegar a generar su apertura en Brasil para poder a ver si alguna de las líneas de trabajo ya podrían empezar a trabajar. Actualmente eso más o menos es bastante incertidumbre lo que estamos teniendo. ¿Saben que no todos el 13 van a arrancar, entonces? No, en realidad la idea es que el 13 arrancaríamos todo. Lo que existe es la posibilidad de que antes del 13 arranquen parte del personal si una de las montadoras que están en Brasil empieza a trabajar antes de lo previsto. Obviamente todo esto está sujeto a la realidad que está teniendo Brasil como país y también Uruguay como país. Todos estamos a la expensa, el país está a la expensa, bueno, si se crezca una cuarentena nacional, ya sea acá o en Brasil, o si se extiende en Brasil, o también qué va a pasar con la frontera. Entonces todo ese tipo de cosas que están incidiendo en las decisiones de si realmente podemos desarrollar un trabajo o no, estamos todos muy a la expecta de qué es lo que puede llegar a pasar en ese marco. También saludar la decisión de la empresa, ¿no? En este marco de, digamos, de reverer lo que en nuestro entender estaba, en caso de Roño, de hablar de despido arbitrario en este momento. Uno cuando hace cosas se equivoca, yo creo que la empresa, a mi entender, vio que está en mal acciones y que también habla bien de parte de esta empresa. El otro día estabas muy enojado. Sí, yo creo que, ¿quién no, no? Pero también es bueno reconocer cuando pensamos y vemos cuando hacemos cosas mal, porque todo el que hace algo tenemos chance de equivocar, entonces también es bueno, es grandeza también reconocer cuando uno hace las cosas mal. Bueno, creo que la empresa nos está demostrando en estas circunstancias.